Bueno, buenas noches Bueno, buenos días, ya no sé Un desaludo, un cuartete, no sé Me acaban de decir que En la concentración de talleres Nos están escuchando Así que, bueno, un saludo para toda la gente que está ahí Un segundito Tengo que tomar el carabe para la tos Por eso no tengo tos Los chicos de Patienzo ¡Arriba! A tomarle yo a la gente que nos está acompañando Seguimos a hacer ¿Quién eres tú? Tú la que escondes a mirar Si te veo cara a cara entre la multitud ¿Quién eres tú? Y él con su risa indiferente Va metiéndose en mi lente Y me hace volar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿A quién soy yo? La niña de los ojos triste La niña de los ojos triste Hoy me ha vuelto enloquecí La niña de los ojos triste Me ha mirado Me ha mirado No se ha mirado Y yo la busco entre la peli Para hacer verla Mi mujer ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿No te das cuenta que suspiro que soy un niño perdido? He estado avisando ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si yo ni siquiera sé Tú no me siempre deseo ser tú Quiereme Quiereme ¿Quién eres tú? Dime ¿Quién eres tú? Aquí estoy yo Aquí estoy yo ¡Hey! Déjame amarte ¡Oh! La niña de los ojos triste Me ha mirado Otra vez La niña de los ojos triste Hoy me acuerdo enloquecí La niña de los ojos triste Me ha mirado Otra vez Hoy la busco entre la peli Para hacerla Para hacerla Para hacerla Mi mujer Me ha mirado Si soloались Si hay Pequeño El papá Creo que